horóscopo de géminis para hoy jueves 2 de septiembre de 2022 en el trabajo vas a recibir una oferta muy tentadora géminis no dejes de estudiarla laboralmente mantén la calma así saldrás al paso muy bien en esta jornada estás gastando el dinero con mucha alegría ten cuidado intenta controlarte es mejor que esperes un poco antes de firmar contratos o comenzar negocios en el amor lo que más debes cuidar para despuntar será tu sinceridad te apetece ir en plan independiente y es algo que a veces viene muy bien con diálogo y mano izquierda podrás solucionar los problemas que quieras la cabeza deberás tener la despejada de problemas para planear lo que quieras o tomar decisiones en la salud es un buen momento para que te cuides o te regales algún tratamiento especial tómate un descanso si lo necesitas tu cuerpo te lo va a agradecer mucho el ejercicio aunque sea poco te relajará y levantará tu estado de ánimo suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario